Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, lotería, junto a Camila Schuller. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de quino número dos mil quinientos cincuenta y siete. En este día miércoles dos de febrero de dos mil veintidós en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter Gámez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo dos mil quinientos cincuenta y siete de quino de lotería, ¿correcto? Y el monto lo vemos en pantalla, cuatro mil seiscientos cincuenta millones de pesos, total estimado a repartir. Que les vaya muy bien. Comenzamos, don Alejandro, le invito a tomar ubicación. Son las veintidós con treinta y un minutos y comenzamos con nuestra primera categoría que se llama quino y que trae un monto de atención. Mil trescientos cuarenta millones de pesos pueden ser suyos. Ojalá que le vaya muy bien. Comenzamos la primera balota es la número veinticuatro. La siguiente, número trece. Once. Número catorce. Balota número doce. Diecisiete. Número siete. Veintiuno. Veintiuno. Balota número cinco. Veinte. La siguiente es la balota número dos. Estamos buscando ya la penúltima balota de esta primera categoría, quino. Ahí viene el número diez. Y nos vamos a buscar la cantidad de mil trescientos cuarenta millones de pesos. Con esta última balota que es la número. Ahí está, la última es la balota número tres. Estamos listos, Cami. Vamos entonces con el recuento, el resumen de los números ganadores. Veinticuatro, trece, once, catorce, doce, diecisiete, siete, veintiuno, cinco, veinte, veintitrés, dos, diez, tres. Muy bien, vamos a continuar a las veintidós horas con treinta y cuatro minutos, ¿cierto? Lo invitamos a estar muy atentos a nuestro sorteo de esta noche, Cami. Y los invitamos a jugar quino con todo para que tengan más posibilidades de convertirse en millonaria o millonario con nuestras categorías. Requino, chanchito regalón, combo marraquete, nuestro chao jefe por cincuenta años heredables con un sueldo de un millón de pesos y también dos millones de pesos. Comenzamos con nuestro requino. Así es que les vaya muy bien, comienza el requino. Atención al monto, ochocientos ochenta millones de pesos pueden ser suyos. Comenzamos a las veintidós treinta y cuatro y nos vamos de inmediato ya con la primera balota. Y ya tenemos número catorce. Uno. Número ocho. La siguiente es la balota número cinco. Número trece. Siete. Diecinueve. Diecinueve. Once. Balota número dos. 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 Cuatro. Dieciséis. Número dieciocho. Número dieciocho. Siguiente balota. Número quince, la penúltima. Y nos vamos a buscar la última balota de esta categoría. Requino para llevarnos la cantidad de ochocientos ochenta millones de pesos. La última es, ¿me ayudas, Cami? La seis, parece. La balota número seis. Número seis. Correcto. Muy bien. Está por esto. Ya tenemos los números ganadores. Les vamos entonces con el recuento. Catorce, uno, ocho, cinco, trece, siete, diecinueve, once, dos, cuatro, dieciséis, dieciocho, quince, seis. Muy bien, estamos listos para continuar y estamos listos también para saludar a nuestro regalón. Porque sigue engordando nuestro chanchito regalón y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas. Ojo y mucha suerte con sus catorce números. Atentos también con el monto del chanchito regalón. Se lo comento de inmediato. Ochocientos ochenta millones. No, son quinientos diez millones. Quinientos diez millones el monto del chanchito regalón. Ahí estamos. Comenzamos a las veintidós con treinta y siete minutos. La primera balota es la número cuatro. Veintiuno. Balota número veinte. Dieciocho. La siguiente es la balota número seis. Cinco. Ocho. Balota número dos. Balota número dos. Número catorce. Veinticinco. Siguiente balota del chanchito regalón. Ahí la vemos. Número uno. Número trece. Se refiere ya la penúltima balota de esta categoría. Ahí la tenemos. Número nueve. Y lo vamos ahora a buscar la cantidad de quinientos diez millones de pesos en el chanchito regalón con esta última balota que es... Cami, ¿me ayudas? Número tres. Número tres. Muy bien. Estamos listos. Ya tenemos los números ganadores del chanchito regalón. Los reiteramos. Cómo no. Cuatro. Veintiuno. Veinte. Dieciocho. Seis. Cinco. Ocho. Dos. Catorce. Veinticinco. Uno. Trece. Nueve. Tres. Muy bien. Estamos listos para continuar y listos también para saludarla. Usted, futura mamita. Usted, futuro papá. Escuchen bien este mensaje. Pongan mucha atención porque seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo y tremendos premios. Una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos todos los meses por diez años. Mucha suerte con nuestro combo marraqueta. Que le vaya muy bien. Nos sumamos a este deseo de buena suerte. Comenzamos a las veintidós con cuarenta minutos. Balotas en la tómbola. La activamos y comenzamos el combo. Marraqueta. La primera balota. Número trece. Cuatro. La siguiente es la número doce. Número cinco. Once. Número dieciocho. Nueve. Nueve. Diecinueve. Número diecisiete. Diecinueve. uno siguiente balota ahí viene el número veintitrés la siguiente es la balota número seis ya estamos buscando la penúltima balota ahí viene el número veintiuno atentas y atentos última balota del combo Marraqueta última balota la estamos esperando ahí la tenemos número tres muy bien, estamos listos Cami vamos entonces con el recuento el resumen de números ganadores comenzamos trece, cuatro, doce cinco, once dieciocho, nueve diecinueve diecisiete, uno veintitrés, seis veintiuno, tres bien, seguimos avanzando son las veintidós horas con exactamente cuarenta y tres minutos en este momento, le pregunto jugó Quino con todo, le gustaría decir chao jefe bueno, aquí tiene la posibilidad de cumplir con su sueño comenzamos a soñar con nuestro chao jefe y arrancamos con un sueldo de un millón de pesos mensuales por cincuenta años y ojo que son heredables que le vaya muy bien así es, mucha suerte vamos a comenzar entonces reiteramos veintidós con cuarenta y tres minutos activamos la tómbola y comenzamos primera balota número siete catorce balota número quince dieciséis balota número veintiuno la siguiente número nueve cinco número cuatro diecinueve veinticinco veinticinco la siguiente balota número ocho la penúltima y nos vamos a buscar la última balota chao jefe cincuenta años heredables por un millón de pesos mensuales la última es la balota número veintitrés está bonito Camil vamos entonces a reiterar los números ganadores siete catorce quince dieciséis veintiuno nueve cinco cuatro diecinueve once dos veinticinco ocho veintitrés bien estamos listos para continuar y estamos listos también para seguir soñando Cami ¿cierto? seguimos soñando con nuestro chao jefe esta vez con un sueldo de dos millones de pesos mensuales también por cincuenta años y también heredables mucha suerte que le vaya muy bien nos sumamos a este deseo de buena suerte comenzamos a la veintidós cuarenta y seis las balotas en la tómbola la activamos y comenzamos con la balota número ahí viene la primera balota número ocho la siguiente es la número diez cuatro número uno veintitrés siguiente balota ahí la vemos número tres dieciséis la siguiente balota número dieciocho y ahora y ahora la balota número ahí viene ahí la vemos número trece catorce catorce diecinueve la siguiente es la número ahí viene la número cinco buscamos ya la penúltima balota veintiuno atentas atentos última balota chao jefe cincuenta años heredables por dos millones de pesos mensuales ahí la tenemos la última es la balota número seis y estamos listos Cami para comenzar con el recuento de los números ganadores atención ocho diez cuatro uno veintitrés tres dieciséis dieciocho trece catorce diecinueve cinco veintiuno seis bien ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche Cami pero antes y como siempre los invitamos a unirse al club quino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios así es junte punto con su root y gane siempre y cualquier información adicional que necesite o si quieres jugar su quino online debe ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl además les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosendivo.cl y en el canal de youtube de lotería de concepción estimadas amigas, estimados amigos estamos llegando al final de nuestro sorteo número dos mil quinientos cincuenta y siete de quino de lotería correspondiente este día miércoles dos de febrero de dos mil veintidós esta noche con nuestro notario don Alejandro Abuter Game y cuando son exactamente las veintidós con cincuenta minutos nos vamos que tengan buenas noches chao 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 cha